Bienvenidas al canal, en el tutorial de hoy vamos a realizar arrudo el estrellado, es una corona navideña que hoy vamos a poder lucir en la puerta al entrar de nuestra casa, una ventana y por qué no, generar ingresos desde la comodidad del hogar. Te invito a que te suscribas a mi canal, Aprende con Carmen. Donde te voy a estar enseñando manualidades navideñas. Quédate hasta el final de este video para que no te pierdas el paso a paso de esta práctica y fácil manualidad. Acompáñame. Tengo las piezas cortadas de las paticas del reno, la parte externa y la parte interna. Voy a unirlas con alfileres para indicarles cómo es el armado, para posteriormente pasarla a la máquina. Las piezas así, pongo una encima de la otra para empezar a pegar la parte superior, que va a ser la cola y la parte de la espalda. En la parte interna también vamos a unir estas partes con alfileres. Cuando ya tenemos todas nuestras piezas unidas con alfileres, ya vamos a llevar a la máquina a pasarle costura a nuestra pieza. Cuando ya está cocido, le doy vuelta a esta pieza y empiezo a rellenarlo. Me ayudo con un palito para poder rellenar los casquitos. Olvide decirles en el paso anterior que utilicé para estos lamé dorado. Sencillamente corté cuatro piecitas y las uní en la parte, al terminal de la pata. Estas dos piezas son en peluche ovejero y son las que van tapando la unión de la pata y el casquito. Se unen con puntada filete por los extremos. Posterior, le doy la vuelta y empiezo a hacerle como una puntada invisible a los laterales. Y así ya unidas, ya se las coloco en las paticas. Se pueden pegar con un poquito de silicona. Para las flores, son cuatro tamaños diferentes para una sola flor. Y voy a tomar el revés de la flor y le voy a hacer puntada filete. Solo por el centro, para hacerle como una nervadura. Y esto va en todos los pétalos de la flor, pero por la parte del revés. Cuando le doy la última puntada al pétalo, remato y me devuelvo por en medio de todo el filete hasta llegar hasta el centro de la flor. Esto es para darle un poco de volumen a cada hoja y no se vea tan plana. Con óleo o con tizas, un color vino tinto, vamos a dar un poco de sombra solo en la punta de las hojas, para que se vean un poco quemadas. Cuando los pétalos ya están listos, vamos a organizarlos de mayor a menor. Y que queden cruzados los pétalos. Que donde están los espacios de la más grande, ahí vamos a colocar una flor más pequeña, un pétalo más pequeño. Si es nuestro deseo, le podemos aplicar escarcha roja en los pétalos, muy poquita. Con aguja e hilo, vamos a pasar por todo el centro de la flor para asegurarla. Y también vamos a pegar en este momento la hoja. Para el semillero, utilicé bolitas de porcelanicrón, las pinté de color dorado. O también pueden utilizar icopor del que viene en bolitas o tecnopor y la pintan de dorado. Los cuernitos los hice en lame dorado, pasé costura por todo el rededor. Los volteamos y los rellenamos. Por todo el centro le coloqué un alambre, para que me dé más firmeza al momento del armado. Pegué los cuernitos al alambre con silicona y después le pasé unas lazadas con hilo. Cuando ya tengo esto listo, en medio de la corona, del entrenzado de la corona, meto el alambre para ubicar los cuernos. Cuando ya los tengo ahí listos, con el mismo alambre, empiezo a darle vuelta a la corona para que ellos me queden firme. Como pueden observar, aquí amarré el alambre a la corona para que me le dé firmeza a los cuernitos. Pegué la colita del reno con un poco de silicona y una que otra puntada. Él no queda pesado, así es que no necesita de mucha pegante. Las flores también están pegadas a ambos lados con un poco de silicona. En este momento estoy enrollando las luces en la corona, para que me queden bien distribuidas y en las paticas del reno también la voy a enredar un poco. Si quieres ganarte los moldes para realizar este proyecto, lee en la caja de descripción las recomendaciones y cumplelas. Para el moño vamos a utilizar dos metros de esta cinta que es decorada y un metro de las otras dos. Hago argollitas que me queden del mismo tamaño, siempre estoy midiéndolas que me queden iguales. Y así hago cuatro. Este va a ser el moño grande. Y de esta misma manera voy a hacer con las otras dos cintas para ponerlas encima y que me contraste en color. Las amarro con un chelín y empiezo a colocarle las otras cintas encima y un pincito que tenía por ahí, entonces lo voy a colocar. Gracias por haberte quedado hasta el final. Y si este video fue de tu agrado, coméntalo, compártelo y regálame un like. Nos vemos en un próximo video con más manualidades. Dios te bendiga. Gracias.